¡Suscríbete al canal! No voy a decir que no respeto igual las opiniones de por ahí la gente que no coincide con el humor, que está bien. El streamer argentino habló en su directo en la plataforma de Buya sobre el tema de las denuncias a Botero por parte de Morena Real y Cintia Fernández, censurándolo a no nombrarlas más en sus videos. Después de mirar la basura semanal número 50, Joaco dijo esto. Yo siempre dije para mí, como hace vida, es lo que yo, lo que no compartas igual lo tenés que respetar. Yo ponía la religión, yo la religión no la comparto, ningún tipo de religión, pero la respeto. Yo la respeto, o sea, no soy religioso, no creo en Dios, no creo en estas cosas, pero respeto a la gente que lo hace. Me molesta la gente que quiere inducirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si para vos está mal, perfecto, pensalo vos, no lo compartas, no lo mires y ya está. No quieras inducirle a la gente que está bien o que está mal o lo que sea. Yo me divierto con lo que tenía Matías Botero, mucha gente se divierte con lo que tenía Matías Botero y normalmente a la gente con la que hace humor negro no la quieren nada. Y el caso de Cintia Fernández, que se nos caga de risa a todos los argentinos, postulándose para candidata a diputada cuando el último libro que leyó fue hace 15 años. No tiene idea de lo que está haciendo, está ahí porque se mueren en las redes y necesitan sacar más engagement con las redes y necesitan generar contenido en Instagram y demás para seguir sacando canjes, no saben qué hacer. Entonces se postulan a diputados, se postulan a esos puestos políticos. También habló sobre la rapidez de la justicia con esta causa que salió el fallo a los tres días y la lentitud en casos más importantes. También me interesaría que vayan atrás de otros personajes de las redes. Creo que hay personas en las redes que todos ya conocemos, que hacen mucho más daño a las redes que lo que puede llegar a ser Matías Botero con un chiste. Porque yo no sé dejan de hacer chistes. Mi vieja mandó un mensaje, qué grande Matías Botero. Mi vieja siempre del lado del bien, como corresponde. Así que nada, te mando un beso, vomita, si estás mirando esto. Creo que hay gente que hace mucho más daño a las redes, que ya sabemos quiénes son. Gente con causas graves, de verdad, causas graves en serio. Que van mucho más allá de los límites que puede causar un chiste humor negro. Así que si se van a poner en contra de cierto contenido, ponganse en contra del contenido que de verdad tienen que censurar y empiecen a censurar las cosas que de verdad hay que censurar. Ya si son tan rápidos para censurar a un youtuber por un chiste humor negro, a los que tienen causa por violín, a los que tienen causa por pedófilo, causa por trata de personas, por maltrato de gente y demás, deberían así sacarlo de las redes. Lo cierto es que el mismo Matías había dicho días antes que espera un fallo más favorable en tribunales tras el fallo en contra que obligó a que borraran uno de sus videos de la basura semanal. ¿Y ustedes qué opinan sobre este asunto? ¿Y ustedes qué opinan sobre este asunto?